¡Preciso! ¡Ven y colan! ¡Palcones! ¡Palcones! ¡Van! ¡Puta mamá! ¡No, eh! ¡Pongo otro cargador! Acuario, acuario, acuario Tranqui, yo tengo abajo, eh Tranqui, yo les tengo abajo, tres en balcones Tres en balcones, no piquen, no piquen, tres, tres No piquen, no piquen, ahí sí ¿Van a entrar? De allí, detrás de mí yo, detrás de mí yo No entran No entran, uno en ventana Ah, no, no por acá Está piquiendo ventana, no piquen, sigue ahí Uno por abajo ¡Ay, madre! ¡Qué puta! Si lo mato, güey, pero el cambio lo mató, sí Ventana, ventana No piquen, no piquen, que ahí, ahí No piquen, no piquen, güey, ahí sigue Ahí sigue, güey, ahí sigue Este está piquiendo acá ¿Lo mira todavía existe? No Está quedando Ya no veo al otro No piquen, no piquen No piquen, no piquen No piquen, no piquen No piquen, no piquen Últimos tres Listo, listo El otro, eso, al fin rojo también Androniando Cuarto uno del balcón De cargando no entra no entra no entra por otro balcón pin 4 hijo de puta de nariz se muera por ese desagresivo se me motivó esta la ventana o bueno cerca la ventana Sigue yendo el balcón Curiosa, ¿qué haces? No, pero es que está re loco, güey Es que no piquen, dice ¡Cálmese, cálmese! ¡No piquen! ¡Pum! Procede a salirse ¡Recargando! ¡Uy! ¡Esa mía tan astra! ¡No, no, no! Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí ¡Abre! Tranquilo, si entran, yo les digo ¡Braid! ¿Entró, entró? ¿Entró, Jok? ¡Ah, güey, nada! ¡Voy nada, güey, güey! ¡Qué culiada, güey! ¡Ah, mi familia jugaba fue por mí! ¡La verdad! O sea, yo me arriesgué ¡Uy, qué lindo tiro! ¡No debía arriesgarse, realmente! ¿Qué es lo que haces, de baño? Voy a mirar, se entraban por Sunrise ¡Están droneando a Augecio! ¡Recargo! Ya no Están todos en noreste ¡Oh, por donde! ¡Arriba, baño! ¡Arriba, baño! ¡Arriba, baño, sí! ¡Yo puse guitarra! ¡Ah, ya están en VIP! ¡Ya están en VIP! ¡Están en VIP, pasillos de guitarra! VIP, un VIP ¡P! ¡Ve a meto VIP! ¡Quido aquí! ¡Ay, en baño, en baño! ¡Se ha tocado al perro ese! ¡Buena curiosidad! ¡What the fuck class! ¡Qué tiro! ¡Los dos estaban en el baño! Los dos estaban en el baño Los dos estaban en el baño ¡Tengan! Uy, marica Buena, buena Está dentro de B Excelsior, está dentro de B Dentro de B Pero exactamente dentro de ventana Por ventana, mejor dicho Ah, si, derecha Ahí, derecha Ahí lo escucho Ahora, este Aprovecha el ruido Buenísimo Uy, que susto, está mal parido Buenísimo Buenísimo Buen Los aliados han destruido el serán Historia para los aliados Si, como, pero es que gritando como nenas Que mal parido Ish Muy bueno, muy bueno Buenísimo Esta puerta hay una Uy, tienen glass creo Tienen glass, tienen glass VIP, eh Que tengan glass Ahí tenéis Todo muestro Tienen glass ¿En qué lado tienen glass? Pues si nada O sea 2.2, ajá Oye, marica Si puedo, les puedo tirar 11-4 desde arriba Pues si pueda Muerto glass Ya, ya mi glass Listo, listo Vamos Arriba ram Que tiro le metías arriba Eh Eh Divertidos Divertidos Que rico Arriba hay dos Si Dale, dale PIPI 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 Uy, no, que maestro Que maestro No Oh shit Que tuzo Te agredeciu Tienes Tranquilo porfavor Mifu 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 Ay, ay, ay Tienen en mira eh Ay, que hijo de puta madre Hay alguien en el piso en Villar Ya miro Mi madre que se muerto What? Detrás de mira hay una Mira What the f- What the f- But no lo veo weon No, no, Nick No me salve Juanita, imposible entrar ahí weon Ya voy a acercarse Voy a... Voy a entrar... Hay alguien abajo o no? Un minuto Wow! Va, 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 va Uno por blanca Pero ya bajó o no? Estaba bajando No bajó Déjame dronearte Déjame dronearte Sí Ahí está 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 Ahí la mira eh ¿Muerto uno? No sé qué Ya he dicho ¿Dónde está? Hijo de puta Qué piro para chupar bala Manca chimbas El CEDAX está por fuera Muerto otro Ah, me mata por maletas, maletas Maletas, a tu izquierda El CEDAX ha sido recuperado Eso, por el huequito, eso, eso Por allá yo no, agachado Creo que está detrás de esa maleta Estaba detrás de la barra, Vexel Lo tuve derecho No Mierda Oh, ya está, doy Ah, ni te, ni te lo guardo Ah, pues puta Solo queda un aliado ¿Lico? ¿Por qué no? ¿Por qué no le sacó el El gas ahí? ¿Cierto? Vexelció el botón de humo Y no apareció nunca el humo Nunca salió humo ¿Qué chingos? ¡Puta mierda! ¡Pero que está haciendo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Pero de la cueva! Estos son palabras mayores ¿Muchas? ¿Pero de otro? ¡Oh, güey puta! Estaba tirado en el piso En una esquina Uno acá, punto tres ¡Uy! Nunca me habían notado ahí ¡Ay! No puede ser Pasillos Está abierto pasillos ¡Sí! Increíble Eso ahí Pasillos Ahí ¿Dónde está puta? ¡Ay, hija de puta! ¡Uy! ¡No mames! ¡Watafact! Bueno, vamos muchachos Ya los mejores Miralo, miralo, miralo ¿Quién es que damos? Yo lo veo primero Pero al mismo Activándose ¡Pero ese pato! ¿Qué? ¿Puede de que están de piso? Yo no creo Puede ser ¡Eh, recargo! ¿Mide dron? Sí ¡Dron activo! Está bueno Creo que le van a salir Ellos por principal Que salga, que salga ¡No está tomado! ¡Maldita madre! ¡Salió, salió! Tranqui, tranqui ¡Calmao, calmao! ¿Me miraste dron a alguien, por favor? Está en base Los últimos dos Hay que uno en VIP Excel Y el otro en el site Ya, si quieres entrar Buenísimo Tranqui, tranqui Está aquí en VIP, VIP Puede entrar VIP, VIP, VIP Plante, planta Estas de bonga Y está en VIP Pasillos de guitarras Pasillos de guitarras Daymond Está ya Listo Ah, vale Está plantando Lista Dejarga de bomba Iniciado Protejan el Cedai ¿Maldita madre? ¿Maldita madre? Defensores neutralizados Vencen los atacantes Está re más duro Está re más duro ¡Vamos! Siguiente Muy buena, muy buena Next Se la hicieron a Lones No, pero es que con el Demos ya Nos entendemos sin hablarnos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perro! Pero lo que vaya Bueno, maricano Yo les dije que nosotros 5 apoyamos contra los que eran negros